¿Potis y tipiosito, claro? ¿Potis? ¿Entonces yo? ¡Para mí yo! ¡Vijos! La idea ya está en el más abajo La idea está en el más abajo ¡Apena a ser mal! ¡Va a ser amigo! ¡Para mí no! ¡Para mí no! ¡Para mí no! ¡Para mí no! ¡Va a ser mal! ¡Cab���an que sí! ¡Fírame,iko! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.